¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano Gisela, el gusto de saludarlos a ustedes y a Blanca. Aquí estamos en Playa Las Toscas, entre el Torreón del Monje y la Rambla. A nuestras espaldas la competencia de Beach Handball, el sol que se hace presente afortunadamente para este tercer día de competencia. El viernes, recordar que fue el acto inaugural con la presencia del gobernador Axel Kicillof, la actuación de la cantante Natalie Pérez y hoy el acto de cierre con el grupo La Mosca a la noche y el miércoles ya último día de competencia. Así que Mar del Plata viva y plena con esta gran cantidad de participantes, 35.000 finalistas, récord de inscriptos, 455.000 en todas las etapas previas. Así que un éxito rotundo donde el deporte y la cultura, tanto en juveniles, en adultos mayores, en universitarios, personas con discapacidad y trasplantados, están disfrutando de esta final provincial. Francisco, cuando hablamos de actividades, no solamente las deportivas, sino también las culturales que son protagonistas durante estos juegos. Exactamente, con el Teatro Auditorium como epicentro, allí en la Rambla, también el espacio Unzué y otros espacios de la ciudad. También eso genera que veamos finales de canto, de baile, de danza, de folclore, también el caso de bandas de rock, por ejemplo, que ayer fue la final, hoy es la final de freestyle, también pasó la final de bandas de cumbia. Así que es muy variado también a nivel cultural y eso genera que tengamos una gran cantidad de talentos de todas las edades y toda la disciplina. ¿Cómo se percibe la presencia de las delegaciones en toda la ciudad de Mar del Plata? ¿Está sectorizado? ¿Andan todos por el mismo lugar? Porque debe estar, me imagino, invadida por jóvenes, más allá de que siempre hay mucha gente, pero digo, en estas circunstancias, invadida de jóvenes bonaerenses por todas partes, La Feliz. Sin dudas, bueno, sin estos juegos, sin esta final, Mar del Plata no tendría el movimiento que estamos viviendo por la etapa del año, lógicamente. El epicentro, en cuanto a las delegaciones, es en el centro y está la mayoría de las delegaciones y los restaurantes allí, pero también hay en algunos lugares como Chapa Malal, los hoteles allí que son nacionales y, bueno, albergan allí algunos jóvenes. Es muy variado, se ve en la calle el movimiento con las camperas identificatorias cada una de las delegaciones, los micros de larga distancia que están ploteados y que generan algún inconveniente en el tránsito cuando por ahí tienen que subir o bajar a uno de los chicos, pero todo fluye de forma muy positiva y es una inyección importante a nivel económico para la hotelería, la gastronomía y también los comercios de la ciudad, esta presencia de 35.000 finalistas aquí en Mar del Plata. Ojalá que el tiempo siga acompañando, por lo que se veía recién en la imagen cuando comenzabas con tu panorama, verdaderamente parece ser un lindo día, así que ojalá que sigan disfrutando de esta manera. Sí, las previsiones son buenas de aquí hasta el miércoles, así que eso más que positivo porque no va a interferir en el calendario, en alguna modificación de competencias, así que también los chicos, las familias que vienen a acompañar a las delegaciones aprovechan para disfrutar del paisaje costero, de ir a tomar un mate a la tarde y aprovechar este sol que para esta etapa ya casi primaveral es más que bienvenido.